Buenas tardes, saludos a toda la audiencia. ¿Cómo está? Gracias por atendernos y despejarnos algunas dudas que se presentan ahora que sabemos que las vacaciones ya están habilitadas. Bueno, ahora queremos saber cómo llegar al destino que podamos elegir. ¿Cuándo vamos a tener micros en las rutas nuevamente? Bueno, a partir del 1 de noviembre, por decreto del Ministerio de Transporte de Nación, están habilitados los servicios que habían quedado absolutamente truncos desde el principio de la pandemia. Estamos hablando del mes de marzo. El mes de marzo se había suspendido todo el servicio de transporte público de pasajeros, precisamente para evitar la propagación del virus. Pero, bueno, a partir del 1 de noviembre, están autorizados a la reactivación de los servicios. Esta vez, en principio, en la primera etapa, está habilitado para que lo usen aquellos que son trabajadores esenciales, aquellos que necesiten trasladarse por un motivo de salud o tratamiento médico o cuidado a un mayor. Y también aquellos que aún a esta altura estén lejos de su lugar de residencia y necesiten trasladarse. Esto es muy importante tener en cuenta porque hay distintos motivos por los cuales la población necesita trasladarse. Pero, en principio, va a estar habilitado el servicio de transporte público de pasajeros para esas tres necesidades. ¿Y cuándo se ampliaría la posibilidad para todos los usuarios? Bueno, estamos trabajando, el protocolo ya está armado. Hemos trabajado con el protocolo, junto con el Ministerio de Transporte de Nación. La Nación lo envió a provincia y lo hemos adaptado con el Ministerio de Transporte de Provincia, con el Ministerio de Ciudadanía, con la Municipalidad de Neuquén, con la gente de la concesionaria de la terminal de ómnibus de Neuquén, donde está preparado todo un lugar aislado. La verdad que hemos trabajado en forma muy responsable como para que cuando arribe el primer ómnibus a la localidad de Neuquén, el pasajero esté cuidado y esté controlado. Está todo preparado. El tema es que ahora las empresas de transporte deben solicitar la autorización a cada uno de los gobiernos o a las autoridades competentes al respecto de transporte y una vez que la autoridad de cada provincia o de cada localidad autoriza a esa empresa a poder realizar el viaje, es que ahí recién se puede realizar el servicio. Tenemos entendido que ya en principio hay autorizado un viaje desde Mendoza hacia Neuquén y viceversa, por lo tanto la gente que necesite trasladarse a Mendoza va a poder hacerlo, siendo esencial o por tratamiento médico o el motivo de repatriación, y se van a ir sumando paulatinamente servicios en el mes de noviembre. Y ya entendemos que va a estar todo preparado como para diciembre, que es temporada prácticamente alta ya de turismo y todos estamos ansiosos por salir a algún lugar, pueda haber regularmente servicios a distintos destinos que necesitemos trasladarnos. Claro, si no, sería realmente un gran contratiempo tener habilitado una temporada de turismo y no tener movilidad. ¿Cuáles son las condiciones que se les exigen a las empresas para poder trabajar? ¿Cómo va a ser viajar en un colectivo para un pasajero común? Bien, en principio, obviamente que todo empieza cuando un pasajero necesita adquirir el pasaje. En el momento de la compra, la empresa tiene que solicitar que sea una de estas tres condiciones, o esencial, o tratamiento médico, cuidado mayor, o repatriación. Queda hecho un registro con la nómina de los pasajeros, y en el momento del viaje es la empresa la que va a constatar que en el momento de la partida o de la llegada, el pasajero no haya llegado con síntomas, simplemente tomando la temperatura. Después, dentro de todo la terminal de ómnibus está preparado un lugar que está destinado para, en eventual caso de que llegue alguno con temperatura, pueda llegar a ser aislado, y después derivado algún tipo de control médico más minucioso. Pero esos son los requisitos, en realidad, de la empresa. También que tenga preparado el ómnibus con todos los elementos de higiene necesarios, que también permanentemente en el ómnibus el baño tenga los elementos de higiene para desinfectar cada vez que uno de los pasajeros hace uso del baño, o sea que el baño va a poder ser usado en mi viaje. Y además que va a ser controlada la desinfección por un método muy especial que está hecho en la terminal de ómnibus, la desinfección de toda la unidad desde su interior, desinfectando tapizados, cortinas, techos, y todo lo que tenga que ver desde cada vez que parte y cuando llega al finalizar el viaje. Todo esto va a ser garantizado el cuidado de los pasajeros, ¿verdad? Tengo entendido que se dejó de brindar el servicio de catering y también las almohadas, las frazadas que habitualmente se ofrecen, no se van a dar. Claro, es así, tal cual. Precisamente para evitar contacto, porque las unidades no van a ir al 100% de la totalidad de su capacidad de los asientos, sino va con un porcentaje. El porcentaje tiene que ver con el modelo de cada uno de los ómnibus. Cada uno de los pasajeros, por supuesto, va a tener designado un asiento y va a tener que respetar ese asiento porque va a haber un distanciamiento entre pasajero y pasajero. La obligación del pasajero también de usar el barrijo durante todo lo que dura el viaje. Y, bueno, hemos trabajado minuciosamente para que haya detalles que sea el mínimo margen posible de contagio dentro del transporte público de pasajeros. Por lo tanto, no va a haber catering, no va a haber, como bien dijiste, ni mantas, ni almohadas, sino que cada uno de los pasajeros va a tener que cargarse de llevar su propio alimento para el viaje y su abrigo de ser necesario. Bien. Bueno, vamos a estar muy atentos a ver si a partir de diciembre se modifican estas condiciones, se habilita para todo aquel que quiera viajar sin ser esencial o sin tener alguna circunstancia especial que lo obliga a viajar y así, entonces, colaborar, digamos, con esta apertura de temporada turística que se ha anunciado y todo aquel que no tenga un vehículo particular o pueda pagarse un viaje de avión pueda hacer uso del transporte de pasajeros terrestres como generalmente se hace, ¿no? Claro, en todo el país en realidad se está trabajando con esta metodología. En principio se activó el servicio aéreo a través de Aerolíneas Argentinas y el terrestre, precisamente por el protocolo y por esto que tiene que ver con las autorizaciones de cada una de las provincias, es que se está haciendo un poco más lento pero se está trabajando paulatinamente para que se regularice y se pueda viajar por todo el territorio de la Argentina. ¿Tiene conocimiento, por último, si varias empresas ya han iniciado esa solicitud de autorización? Sí, 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 me he comunicado con alguna de las empresas, de hecho mañana tengo una reunión con varias de ellas para ultimar detalles y ver cómo vamos a avanzar en futuro con todo esto que tiene que ver con el transporte y varias han manifestado haber elevado al Ministerio de Transporte de la provincia de Neuquén la solicitud para reactivar los servicios. Bien, bueno, Verónica, le agradecemos muchísimo el contacto y la información. No, por favor, un gusto y la CNRT siempre al servicio para que podamos de una vez por todas reactivar esto que es tan importante para estar comunicados por todo el territorio de la Argentina. Así es, muchísimas gracias, buenas noches.